Viniste, que bueno que viniste, pero enséñale los dientes y si no tiene dientes, sonríele, dile Dios te trajo hoy, porque él tiene algo especial para ti, ahora pregúntale, tu lo crees, lo crees si o no, pues diga gloria a Dios, diga aleluya, diga Cristo vive, vamos a dar una bailadita primero, yo se que no hay mucho tiempo pero quiero que conozcan mi música nueva, vamos a cantar un merenguito ¿sabe cómo se llama? Tengo a Cristo, ¿a quién tú tienes? A Cristo, y yo también, dice así, gloria a Dios, dale palmas, paz, paz, y a su nombre, dale alegría a Daniel, ahí está el siervo de Dios, para que me ayude con los coros aquí Oye bien, dice, yo no tengo cuenta de banco, yo no tengo ningún doctorado, yo no sé nada de medicina, y tampoco sé de filosofía, ¿cómo dice? Pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, no va a decir eso, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo no tengo un carro de daño Soy pequeño, soy pequeño, soy pequeño, ese es mi tamaño, yo no uso ropa de marca, no soy rico, yo no puedo comprarla, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, y tú, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, aleluya, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, y al baile así Ay, yo no puedo llegar hasta la luna, yo no tengo ninguna fortuna, yo no soy Yo no soy ningún intelectual, solo soy un hombre normal, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, y tú, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, no se oye, pero tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, gloria a Dios, tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo no puedo hacer ningún milagro, yo no, porque soy un hombre pecador Yo solo puedo dar, yo solo puedo dar, yo no 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 puedo dar, yo Yo tengo el Cristo, pero tengo el Cristo. Yo tengo el Cristo, tengo el Cristo, yo tengo el Cristo. ¡Aplausos, reyes, reyes! ¿A quién tú quieres? ¡Aquí yo! ¿A quién tú quieres? ¡Aquí yo! Dile a quien está a tu lado. ¡Dios! ¡Dios! Primero dile, por más grande, por más grande, que sean tus problemas, que sean tus problemas, no temas, no temas, Dios, ¡Dios! ¡Pelea tu batalla! Dile ahora, ¿tú lo crees? ¡Tú lo crees! ¡Pero un placer, reyes! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Crito! ¿Cuánto creen que Dios pelea su batalla? ¡Levanta la mano! Dile, gracias, Señor. ¡Gracias, Señor! Porque tú peleas por mí. ¡Porque tú peleas por mí! Comenzamos, puede sentarse. Primera de Timoteo, ¿qué yo voy a leer? ¡Primera de Timoteo! Primera de Timoteo, dice, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Repítelo conmigo. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Al que tanto la voy a ir! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡La buena batalla de la fe! ¡Echa mano! ¡Pelea! ¡A la vida eterna! ¡A la vida eterna! ¡A la cual fuiste llamado! ¡A la cual fuiste llamado! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto están peleando la batalla de la fe? ¡Gloria a Dios! Para el que no sabe cómo, ¿cómo se pelea la batalla de la fe? Orando, dando rodillas, tirando bolitas para atrás y creyéndole a Dios. ¡Amén! Porque nomás no es tirar bolitas y hacer un chocón 40 rosarios. Nomás no es eso. Tienes que creer a Dios y dar testimonio. ¡Amén! En Brooklyn y en un grupo de oración que cuanta gente se queja. Y la gente se queja y Dios no me oye. Dios no me escucha. ¿Y tú? ¿Estás agradando a Dios? Le preguntaba yo. Y le pregunto a ustedes. ¿Tú te has quejado muchas veces? Tal vez de Dios. ¿Pero tú le agravas a Dios? Sí. A mí también tú me dices que así. Yo no lo creo. Y bien. Chévere. Pero y Dios que dice oye, el tipo tú te decías que me agravas. ¿Tú entiendes? Le estamos agradando a Dios. ¿Cuándo van a pelear la batalla de la fe? A ver. Dile Señor Hoy te pido que me dé las fuerzas la sabiduría la entrega para yo poder pelear esa batalla. Escucha bien. Un hombre Dios Padre le dijo mira, aquí está tu cruz. Como a cada uno de nosotros me dio una cruz. ¿Sí o no? Sí. Que aunque no se ve porque nos cargamos ahí. No la suelte que es tuya. No me la dé a mí que es tuya. No coja la mía que tampoco es tuya. Es mía. ¿Entiendes? No quiere llevar la de vecino y la de vecino es tuya. Y Dios Padre le dijo mira, yo llevo esa cruz cuando termine recibirás dos recompensas. Ok. Y el hombre se echa su cruz al hombre y va cayéndose ahí y le sale un tipo así con mucho flow y muchos cachéos y le dicen que me siento chévere porque yo sé si hay alguno que no sea dominicano ya está acostumbrado al léxico de nosotros al lenguaje de nosotros aquí puedo hablar a los pelados. Y el hombre va caminando y le sale un tipo con un flow y le dice le pesa a la que le dice adiós tú no me está viendo cuando me doy que hay él. Se comide un cerrucho aquí mústale a las cuatro puntas no hay mejor por eso a las cuatro puntas mústale un pedazo para que tú veas que no te va a pesar y dice no este es la mía. El tipo le dio una muela y lo convenció y el tipo agarró sí cuatro puntas pero todavía pesaba. Allá sigue caminando y el hombre le sale a la y le dice le pesa claro todavía pero yo te dije que le mochara yo le corté corté otra vez y no quería lo convenció tres veces al final ya iba jugando con la cruz y cuando llegó el final Dios Padre lo está esperando le dice bienvenido hijo ahí está la puerta entra a tu casa ahí está tu recompensa y él se queda viendo que la puerta estaba muy alta le dice pero yo no puedo subir ahí le dice yo te vi una cruz que es justamente desde el suelo hasta la puerta pero la cruz ¿qué pasa con la cruz? Allá había un anuncio y le dice ay me he engañado esa era la escalera esa era la escalera para él subir pero él soltó la cruz se la mochó quiso acortar el camino y no pudo llegar a la gloria se fue para para el otro lado ¿entienden? dile al que está al otro lado Dios te da tu cruz para que tú la cargues Dios pelea tu batalla pero escucha algo muy importante Dios no hace nada por ti sin ti repíteselo Dios no hace nada por ti sin ti ¿entienden eso? por ejemplo esta silla yo no sé si ajena si yo digo ay señor yo quiero un carro pero yo aquí me quedo tú me lo traes yo no hago nada tú me lo traes ¿qué va a decir el señor? tú quieres un carro y te sentaste yo también cuando tú te pares yo me paro ¿me estás entendiendo? o sea si tú quieres un trabajo ¿qué te vas a hacer? orar y salir a buscarlo porque Dios hace la cosa pero si tú quieres si tú no quieres no quieres tampoco bueno cuando tú quieras Dios siempre quiere ¿sí o no? ¿cuánto dice amén? entonces dile al que tanto lo dice Dios pelea tu batalla pero tú tienes que pelear con él dile conmigo ahora la batalla de mi vida tú la peleas por mí sin palmas la batalla de mi vida tú la peleas por mí con el corazón la batalla de mi vida tú la peleas por mí repítelo la batalla de mi vida tú la peleas por mí segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque Dios no nos dio un espíritu de timidez sino un espíritu de fortaleza de amor y de buen país ¿qué fue lo que no nos dio? un espíritu de timidez ¿qué fue lo que no nos dio? ¿y qué fue lo que nos dio entonces? un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio vamos a repetirlo Dios no nos dio un espíritu de timidez pero sí nos dio un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio aleluya gloria yo diga que no te lo digo no temas cuando tú veas a un necesitado no temas en darle tu ayuda no temas si ves a un ciego cruzar la calle no temas en ayudarlo porque a veces la timidez y el miedo y si me ven le dan cosas como el chavo si lo hago si lo hago eso es el miedo y la timidez son gemelos es lo mismo por miedo no hacemos tantas cosas buenas pero Dios diga conmigo Dios no me dio un espíritu de timidez Él sí me dio un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio de lucha a mí me pasó algo creo que esa la estuve aquí cuando me iba precisamente me voy mañana ya tengo muestra yo estoy en el aeropuerto muy temprano porque aproveché una bola que aquí no es bola sino rayada rayada una bola aproveché una bola me llevaron tempranísimo yo llego me chequeé casi y empieza a llegar gente llega un señor de Navajante empezamos a hablar de burro de chivo de puerco y la gente se reía yo digo que yo soy comediante lo único que no me pagan por eso pero yo siempre he sido así jocoso y Dios utilizó o utiliza lo que Él quiere para sanar yo voy al baño y cuando regreso está la sala llena solo hay una silla vacía y yo me siento y cruzo las piernas y yo no sé de dónde me salió al lado de una muchacha que estaba vestida de negro muy seria como triste sin maquillaje y yo digo tal vez no van para este y con van en el avión oigan mi hermano y la muchacha empezó a reírse a mirarme y a llorar a reírse y me decía gracias llorando al lado mío y gracias gracias y lloraba y me decía gracias y después me dice gracias por hacerme reír mi mamá murió hace un año y yo no había podido reír gracias y yo le dije lo que tengo te doy la alegría que hay en mí viene de Cristo aleluya por eso me hice reír porque Dios me ha dado la alegría el gozo ya no soy tímido aleluya no hay miedo porque Dios habita en mí amén yo tengo a Cristo como decía la canción amén 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 amén